Música Me he enfrentado a un sinfín de retos Pero el de hoy, el de hoy supera con creces a todos los anteriores Música Muy buenos días a todos compañeros de la SID de Rusia Soy Niarra Blue y bienvenidos a un reto más para mi canal El día de hoy va a ser el día de Dragon Ball, si señor Antes de nada comentaros que Dragon Ball es para mi de suma importancia desde creo De suma importancia porque, porque al igual que es Jurassic Park crecí con ello Me gustan un montón de animes, me gustan un montón de series, me gustan un montón de sagas Como puede ser Jurassic Park, como puede ser Star Wars, como puede ser el Señor de los Anillos Pero nunca antes me había marcado tanto como Dragon Ball una saga, una serie o un anime Nunca antes me había marcado tanto Entonces estamos aquí en la misma posición que hace seis meses En la cual fuimos a ver seis veces Jurassic World al cine Y ahora, ahora vamos a hacer una cosita más Vamos a dar un pequeño paso más en lo que se refiere a Dragon Ball Así que chicos, se me ha vuelto a ir la olla y lo quiero compartir con vosotros Esto es un reto, quería ver cuántas veces era capaz de ir a ver sin cansarme Que de hecho no me he cansado todavía Dragon Ball Super Broly al cine Y sobre todo tiene que ver que se ha hecho en la mitad del tiempo en lo que hice lo de Jurassic World Como bien dijimos antes, las sesiones de cine estaban limitadas A Jurassic World fuimos a verla seis veces, ni más ni menos que seis veces Y esta vez he querido dar un pasito más Me preguntaréis, ¿cuántas veces vas a ver la Niarra? Y eso es siete No una, dos, tres, cuatro, cinco, seis Siete veces va a ver Dragon Ball Super Niarra ¿Por qué? Porque siete son las bolas de dragón Es la primera vez en la vida que tengo el placer de poder ir al cine a ver una película de Dragon Ball Y chicos, lo he hecho bastante a lo grande Y como anécdota, os puedo contar que la primera vez que la fuimos a ver, cuando fui disfrazado Incluso llegaron a pedirme un selfie Imaginaros mi cara, que no tengo ni idea de selfies con gente que no conozco Cómo me pude sentir, la verdad es que fue bastante guay Así que vamos a dar paso a las secuencias de todas las veces a las que he ido a ver Dragon Ball Super Broly La primera, el estreno disfrazado aquí en Artea, al lado de Casita Con dos colegas muy especiales Las dos siguientes fueron en Madrid chicos, en Madrid, en la capital Que fui a hacer un viaje, una escapada, que me dio para bastante Y fue la única vez que pude verla subtitulada en japonés en versión original Que, mis diez El siguiente, el segundo fin de semana, la fui a ver en castellano porque no había más opciones Así que la fui a ver dos veces en castellano Y ayer, tercer fin de semana, la fuimos a ver también en castellano Y hoy, la última vez en castellano Pero en total, han sido tres fiendes muy intensos Así que chicos, entro vídeo Bueno chavales Segunda película de Dragon Ball en todo el fin de semana Esta vez en Cinesa, ayer la vimos en Yelmo, a ver ahora en castellano igual que ayer La misma, vamos a ver exactamente la misma Segunda vez Segunda vez Segunda vez Segunda vez en 24 horas, como quien dice Y no falta nada para ver la tercera vez en japonés, chicos Nada va Tercera vez Tercera y consecutiva vez que vemos Dragon Ball Super Biroli Estamos en el centro de Madrid Vamos a verla en versión japonés, en la original, chavales Hoy sí que sí Tengo unas ganas De verla en japonés Que vamos Así que venga, vamos para allá Tercera vez Ya está Vista en japonés, chavales Increíble, brutal Genialítica Desproporcionadamente increíble, tío Ha sido No sé si la mejor vez Yo creo que no Porque la primera es difícil de superar Cuando ves todo y estás todo el rato con microinfartos Pero Tres veces en 40 horas hemos visto la película Chavales, mirad Qué maravilla De regalo Acabo de recibir justo antes De ver Por cuarta vez La película Fijaos Fijaos Qué maravilla, tíos La revista oficial de la película Directamente desde Japón Regalo del colega Yagoba Que está aquí conduciendo Hola, qué tal Buenas Me cago en la madre que me parío En serio os digo, tío Me ha provocado un infarto Vale Fijaos Qué barbaridad Tiene A ver, a ver A ver si puedo grabar Que estamos aquí de rally Que se va Que se va Que se va Fijaos Qué postercitos te vienen ahí Ricos, ricos De Broly ahí Con el pecho descubierto Con sus cicatrices de guerra Y por aquí atrás El cartelito en japonés Todo Todo en japonés Evidentemente Esto es un unboxing en toda regla Vale Para empezar vídeo También quiero que veáis esto Tienen hasta pegatinas, tío Veis, estos son stacks, tío Stick stacks de esos Supongo que serán De los de pegar una vez solo Porque si no ya me vuelvo loco Completamente Y te viene todo, tíos Te viene todo Las transformaciones Los personajes Un poquito resumen de todo Super Increíble, tíos O sea Buah Le debo la vida Al colegui Bueno, nenes Pues nada Después de La primera vez Viéndola disfrazado Y después de las dos veces de Madrid Consecutivas Aquí estamos En el Megapark de Paracaldo Para verla por cuarta vez Bueno, pues ya estamos de vuelta Chicos Cuarta vez vista Pues ya estamos aquí otra vez Domingo Fuimos el sábado Y el domingo Hemos vuelto Vengo de una comida familiar O sea que Demasiado elegantes Para venir a ver Por quinta vez Señores Quinta vez Dragon Ball Super Así que Vamos para adentro Ya de ya Hoy tenemos Una incorporación nueva Quinta vez Quinta vez Quinta vez Quinta vez Cinco veces Y como si fuera La primera casi En Madrid Cada vez me gusta más No me canso de verla No me canso de verla Sexta vez Sexta vez Que vamos al maldito cine A ver Dragon Ball Esta vez Está aquí El confi de curro Jefe Andonis No seas tímido No soy tímido Dice Andoni Que le ha parecido La película Demasiado corta Demasiado rápida Se le ha pasado el tiempo Volando Verdad Brutal Y encima Me doy cuenta De cosas Que en las cinco veces Anteriores No me había dado cuenta O sea Todavía sigo descubriendo Cosas de la película Eso sí Ya me sé los diálogos Evidentemente Así que falta Una vez más Una vez Para acabar este reto Bueno reto No sé qué reto No sé Porque luego Podemos halarte Completamente Y finalmente Séptima vez Séptima vez Mapoas Séptima vez Séptima 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 Y no he empezado Vámonos Nuestras escuelas Son de las mejores Del mundo No sé Séptima vez Venido Recon Esta vez me he traído hasta las gafas Para experimentar La mejor película de todas Para no perderme Ni un solo detalle Chavales Ni uno Pues hasta aquí llega el rollo Chavales Tener unas ganas Solo De escuchar las pisadas De Freezer Que se os va Pero la hora Bueno chicos Hasta aquí el vídeo de hoy Ya estamos en casa Última vez Séptima vez Ya lo sabéis La verdad es que Mi opinión global de esto Igual que la primera vez que la vi No tiene desperdicio Chicos Es la mejor película Del puñetero mundo De Dragon Ball Sin duda alguna La mejor película de todas Cada vez que la he visto Me he quedado con más detalles Cada vez me ha gustado más Cada vez he tenido más ganas De volver a verla No me pasa con otras películas Eso de volver a querer verla Más y más y más veces Es que hasta cuando patina Hasta cuando a mí me parece Que patina Me gusta Y también os digo Que a todos los que critican Hasta el color de las ropas O cualquier detalle De la película Pues estáis Enfermos Están más enfermos Que yo esa gente Y nada más que deciros chicos Próximamente se vendrá al canal Un vídeo No sé si lo haré en uno o dos Pero va a ser un análisis Profundo de la película Parte a parte No me va a dejar Ningún detalle Porque es que merece la pena Analizar Y espero que os haya gustado El vídeo de verdad Espero que os haya gustado La locura Espero que os haya gustado El reto Y nos vemos Próximamente En más vídeos Para el canal Y más retos Un saludo Y hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!